Hola chicos, bienvenidos a mi show a... El show de Matías Letra. Bien chicos, aquí está la gran sorpresa que les prometí. ¡Tarán! ¿Un puesto de comida china? Eso no. Eso chicos. Tomaremos un viaje en avión. Y adivinen a dónde vamos a ir. A Canadá. A Japón. A Francia. A Australia. Chicos, no sean tontos, está claro que nos llevará a Brasil. Ajá, ¿y por qué Matías nos llevaría a Brasil? Porque de seguro quiere que veamos a los changos. Ninguno le atinó bien. Nos vamos a ir a Las Vegas. Te conozco muy bien Matías. Siempre cuando vamos a Las Vegas, te gastas todo el oro que tenemos. Vamos, esta vez no iremos. Si van, les regalaré este celular de última generación. Aceptamos. Chicos, ¿qué están haciendo? Estamos abordando el avión. ¿Son tontos o qué? ¿No vamos a ir en ese avión? ¿Saben cuánto cuesta cada boleto? Entonces, ¿en cuál nos vamos? Este cinturón de seguridad es horrible. Solo son dos cinturones de cuero truchos. Y esta pantalla está pintada. ¿Quién será el piloto? Disculpen pasajeros, nuestro piloto murió por tener 104 años, pero descuiden, su hijo de 20 años lo reemplazará. ¿Sabes cómo volar un avión? No, pero gracias a esta película pude aprender a cómo volar un avión. ¿Sabes qué? Esa peli no ayuda de nada. Tengo miedo amor, quiero bajar. No vamos a morir cariño. Bueno, como voy a morir, voy a tomar una pequeña siesta. Descuiden, estaremos bien, además que podría pasar en el viaje. ¿Cómo odio este avión? Retiro lo dicho. ¿Aquí no hay internet? Lo siento, hemos tenido múltiples reportes de que nuestro internet hacía muchas interferencias con la señal de las casas que hay debajo. Estamos aburridos. Jueguen con esto. ¿En serio, ajedrez? Si no juegan les juro que no les doy el celular de última generación. Tú ganas. Disculpen, ¿me pueden traer una yobacola? Lo siento, aquí solo tenemos trompis y sprunk. Vaya. Peón a 6, 3. ¿Sos tonto o qué? Los peones solo pueden moverse una casilla. Mentira, se pueden mover dos. Bien queridos pasajeros, he visto que el avión ha empezado a perder vuelo. Pero tranquilos, tengo una forma de que el avión vuelva a ascender. ¿Pero qué? Reina a Castillo. La reina no se mueve así, idiota. Escuchen queridos pasajeros, voy a estacionar el avión en la siguiente parada. Tengo que salir de aquí. No, Galaxy. Vámonos de aquí. Matías, hay que irnos de este avión. Sí, Roger y yo estuvimos viendo como el avión perdía varias partes. Y además una parte del suelo se cayó. Pero miren, no nos faltan mucho para llegar a Las Vegas. Vete a la verga con tus Vegas, nosotros nos vamos. Lo siento, pero se acabó el tiempo. ¿Qué? Apenas pasó un minuto. Es que el piloto solo se estacionó para ir al baño. Creo que el destino no los quiere. Mierda, ¿por qué tuve que comer tantos chocolates? Disculpen queridos pasajeros, les aviso que voy a ir otra vez al baño. Voy a dejar el avión un momento. Les aviso que no tienes piloto automático. No quiero morir. Te lo dije, Matías. Está bien, lo siento. Micaela, si muero, te quiero decir que te amo mucho y que ya no me robaré tus almohadas de Hero Academia. ¿Qué? ¿Tenía que decirlo? La puta madre no tenía papel de baño. Esto es súper fácil. Es increíble que diga esto, pero es jaque madre. Aterrizaje perfecto. ¿Qué sueño más loco? ¿Qué pasó, Matías? Matías de mierda te... En las últimas noticias, un avión tuvo un aterrizaje muy brutal en el aeropuerto de Las Vegas. Ahora mismo los pasajeros han demandado al avión por un millón de oro en la cual solo le terminaron dando una trompiscola junto con un boleto gratis para que regresen a Block City. He estado esperando Proyecto 207. Es hora de que vuelvas a hacer como antes. Retro 5 Condenado Barona 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 Gracias por ver el video.